Él es el Sargento Claros del Cuerpo de Bomberos. Sin importar lo que esté haciendo, siempre está preparado para acudir a una de las muchas llamadas que recibe a la semana, varias de las cuales resultan ser falsas. ¿Qué tal si en el cumpleaños de Bogotá le das una mano al Sargento Claros? Cerciórate de que la emergencia que reportas es real. Alcaldía de Bogotá. Bogotá mejor para todos.